Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo un caso lamentablemente perfecto para este mes, el mes de San Valentín. Y es que os traigo la historia de Richard Farley y Laura Black. Pero antes de empezar, ya os aviso de que este caso os pondrá los pelos de punta. De principio a fin, hay banderas rojas por todas partes. Así que nada, yo ahí lo dejo. Interrumpo el vídeo para recordaros que no tengo más redes sociales aparte de las que tenéis en la descripción de mis vídeos. Lo digo porque últimamente hay una persona en los comentarios de cada vídeo diciendo que soy yo, que hago un sorteo en Telegram y no sé qué. Eso es mentira, ¿vale? Si encontráis una cuenta que dice que soy yo y sorteos y no sé cuántos, ni puñetero caso. No tengo más redes que las que están en la descripción de mis vídeos. Dicho esto, muchísimas gracias. Perdón por las molestias. Y continuamos. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué ocurrió en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. En 1980, el área de Silicon Valley en California se encontraba en auge. Se estaba convirtiendo en una importante sede del desarrollo de la investigación tecnológica. Y allí se empezaban a formar empresas que en el futuro serían muy importantes. Entre ellas estaba Electromagnetic Systems Laboratory, también conocida como SL Incorporated. Y en aquellos momentos era una de las empresas líderes en su sector. En su plantilla tenía mucha gente joven. Y según los empleados, el ambiente era maravilloso. Había espacio para la creatividad. Y entre todos, se consideraban una gran familia. Es entonces, cuando en abril de 1984, se incorporó a la plantilla una ingeniera de software de 22 años, llamada Laura Black. En cuanto entró por la puerta, todo el mundo quedó impresionado. No solo por lo joven que era, sino también por lo bien que vestía. Se la veía muy sonriente, muy guapa, muy simpática. Y en cuanto se quedó sola en su pequeño despacho, varias personas fueron a hablar con ella. Dejaron sus puestos solo para presentarse. Y en trillos había un sujeto de 35 años, llamado Richard Wade Farley. Richard nació el 25 de julio de 1948, en San Antonio, Texas. Siendo el mayor de seis hermanos. De su familia e infancia apenas tenemos información. Tan solo sabemos que su padre era mecánico de la Fuerza Aérea. Y que por ese motivo, su familia se mudaba constantemente. Pero al final, se establecieron en California. Se graduó de la escuela secundaria en 1966. Y asistió a Santa Rosa Junior College. Donde en realidad, no destacó en absoluto. Según un compañero suyo de aquel entonces, él era como cualquier otro. Físicamente era un tipo normal, del montón. Cara redonda, aniñado y quizás con unos kilos de más. Básicamente lo definió como un tipo sin rostro. Una persona que pasaba por la vida sin pena ni gloria. Y otras personas también señalaban que hablar con él era muy incómodo. No tenía don de gentes, era cortante, más bien siniestro. Y quizás por ese motivo, no tuvo muchos amigos. Tras graduarse en 1967, se alistó a la Armada. Donde permaneció unos 10 años. Allí estudió tecnología informática. Y ganó premios por buena conducta y puntería. No obstante, la gente que lo conoció entonces, decían de él que era un tipo solitario, egoísta y arrogante. En el 77 se dio de baja. Y a partir de entonces, se unió a la plantilla DSL. Esta vez como técnico de software. Pero allí no tenían muchos amigos. De hecho, la mayoría de gente ni siquiera sabían quién era. No sabían su nombre, qué hacían esa empresa, a qué se dedicaba. Lo veían por los pasillos, pero en realidad no sabían quién era. Y cuando tanto él como otro compañero se ofrecieron para comer con ella ese día, la chica aceptó. Los tres bajan a la cafetería, toman una mesa, se sientan, empiezan a hablar. Y en pocos minutos se lo cuentan todo. De dónde vienen, qué han estudiado, qué hacen allí, aficiones. Cada uno contó un poco de su vida. Y el ambiente era muy agradable. Pero entonces llegó la gran pregunta. Y es que Richard le preguntó a Laura si estaba soltera. A lo que ésta dijo que sí. Fue entonces cuando aquel sujeto consideró ese pequeño encuentro una primera cita. Laura no tenía novio. Así que a partir de entonces, él cuidaría de ella. Los siguientes días en la empresa transcurrieron de forma normal. Los compañeros seguían siendo muy agradables. Pero había uno que quizás era agradable en exceso. Y este era Richard Farley. Todas las mañanas se pasaba por su mesa para hacerle cualquier tipo de pregunta. ¿Qué hizo la noche anterior? ¿Con quién quedó? ¿Qué iba a hacer ese día? ¿Dónde comería? Y todos los lunes, a primera hora, dejaba encima de su mesa una notita y pasteles que él mismo cocinaba. Al principio la chica pensó que este sujeto quería ser su amigo. Pero con el paso de los días, vio que iba más. Richard quería invitarla a un restaurante, al cine, a un concierto. Y Laura le decía que no. Le decía que solo lo veía como un amigo. Que no lo veía como nada más. Y Richard decía que no le importaba. Que no se preocupara, que no había segundas intenciones. Pero al día siguiente volvía con lo mismo. En una ocasión, Richard compró dos entradas para un concierto. Y dichas entradas no podían devolverse. Se dirigió a Laura, le dijo el día, la hora. Y la chica le dijo que no iría. A lo que este sujeto se indignó muchísimo. Le dijo que tenían que ir, que sí o sí, que las había pagado. Y Laura le repitió que no. Durante los tres primeros meses, en aquella empresa todo eran regalos. Notitas, pasteles, magdalenas, visitas al despacho. Y por increíble que parezca, todo el mundo lo veía maravilloso. La plantilla entera hacía presión para que Laura quedase con Richard. Señalaban que todo era muy bonito, que estaba muy pendiente de ella, que le gustaba mucho, que le diera una oportunidad. Y solo por ese motivo, la chica no sintió miedo. El acoso era solo en el trabajo. Y al final del día, se reía con las amigas. Pensaba que se ignoraba a este tipo y le decía que no, al final se cansaría de ella. La vida de Laura era completamente normal, pero pronto se convertiría en una pesadilla. De la noche a la mañana, Richard empezó a llamar al teléfono de la oficina de Laura. Primero eran frases cortas. ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo te va? ¿Qué vas a hacer? Pero después, en dichas llamadas, le hizo preguntas más personales. Como por ejemplo, ¿dónde hacía sus clases de aeróbic? Laura no se lo dijo. Le comentó que eso era su vida personal, no laboral. Y que por tanto, no tenía por qué hablar de ello. Pero este sujeto insistió, a lo que ella respondió colgando. Días después, Laura quedó con dos amigas para ir juntas a clase de aeróbic. Quedan en un punto, toman algo y después las tres juntas van hasta el gimnasio. Y justo en la puerta, se encuentran a Richard Farley. Al principio, la chica pensó que era coincidencia. Pero ese inesperado encuentro se repitió durante los siguientes días. Cada vez que iba a clases, Richard estaba en la puerta. Y durante toda la clase, miraba por la ventana. Pero por increíble que parezca, lo peor aún está por llegar. Los días pasaron y Richard siguió llamando al despacho de Laura. Ahora el sujeto pedía su teléfono personal. A lo que ella decía que no. Y ante esa negativa, el sujeto pidió su dirección. A lo que Laura otra vez dijo que no. Es ahí cuando el tipo decía recurrir al departamento de recursos humanos de la empresa. Aprovechando un descanso, el tipo fue hasta allí y le dijo a los compañeros que muy breves sería el cumpleaños de Laura. Comentó que quería darle una sorpresa, enviarle un paquete, un regalo. Pero que por desgracia, no tenía ni su número ni su dirección. Y desde ese departamento, se lo dieron todo. Con esta información, el sujeto le empezó a enviar cartas directamente a su casa. Y a llamarla en todo momento. En total, cada semana le mandaba una o dos cartas. Y aunque algunos meses el tipo descansaba, se calcula que en cuatro años le mandó 200 cartas. En cada escrito era más intenso. Primero le decía cosas bonitas. Hablaba de su pelo, de sus ojos, de su físico, de su forma de ser. Después, habló como si fueran pareja. Y esto evolucionó hasta hablar de matrimonio y de mudarse juntos. Laura, por supuesto, no respondía a ninguna de estas cartas. Pero el sujeto se montaba a películas. Sentía que realmente nadie la estaba apoyando. Y que todos daban por hecho que a ella le gustaba recibir esa atención. Pero al final se lo contó todo a sus padres. De acuerdo que pasaría con ellos las navidades de 1984. Concretamente en Virginia. La chica habla con los jefes, cierra las vacaciones. Y llegado el momento, se va de viaje. Cosa que a Richard no le hizo ni pizca de gracia. Es por ello que al poco de irse la joven, el tipo se dirigió al conserje de ese edificio. El tipo le comentó que Laura y él eran íntimos amigos. Y que por ese motivo, la chica le pidió un pequeño favor. En el cajón de su despacho se había dejado un papel muy importante. Y por desgracia, dicho cajón se cerraba con llave. Ella estaba supuestamente en casa, a punto de irse de viaje. Y le pidió a Richard que hablase con el conserje. Pidiera una copia de la llave. Abría el cajón, tomase el documento y se lo llevara de inmediato. Y por increíble que parezca, el conserje se lo creyó todo. Con la llave en su poder, Richard hizo dos cosas. La primera, evidentemente, fue abrir el cajón. Rebuscar en los papeles, dar con más datos de Laura. Y entre ellos, yo con la dirección de la casa de sus padres. A la cual envió una carta. Y en segundo lugar, este sujeto hizo copias de la llave. Creo que ella me dio un instante de desagradable de mí o algo. Porque ella me trató de evitar como las plazas. Yo escribía cosas a Laura solo para hacerla mal. Porque ella me hablaba cuando era mal. Aunque Richard Farley salió con otra mujer y hasta vivió con ella, siguió acosando a Laura día y noche. Y no solo eso, sino que además intentó mudarse dos veces al mismo edificio en el que vivía ella. Lo que obligó a la chica a mudarse otras dos veces. Este tipo no aceptaba un no por respuesta. Y Laura Black ya estaba harta. Le decía que no, que la dejasen en paz. Y cuanto más negativa soltaba, más agresivo se volvía él. Le habló mal a la gente de ella. Empezó a insultarla. A acosarla por las noches. A perseguirla. Y en otoño de 1985, Laura habló con recursos humanos. Concertó una reunión con los encargados de dicho departamento. Y en esta mostró las pruebas. Presentó cartas, notas, el registro telefónico. Y le pidió a la empresa que por favor le parasen los pies. Porque ella no podía trabajar así. El acoso no solo era fuera de trabajo, sino también dentro de la empresa. La llamaba al teléfono del despacho, a la puerta, la entretenía, la molestaba. Laura Black era una buena empleada. Y mientras tanto Richard Farley no rendía. Así que los responsables llamaron a este hombre. Y lo primero que hicieron fue preguntarle qué estaba pasando. A lo que él le quitó hierro al asunto. Dijo que Laura estaba exagerando. Que era un juego de los dos. Que ella estaba de acuerdo. Y que si se había quejado era por llamar la atención. A lo que los encargados respondieron dándole un ultimátum. O dejaba de acosarla y buscaba ayuda psiquiátrica. O sería despedido. Y en principio el sujeto aceptó. Dijo que ya estaba. Que no la buscaría más. Que no se preocuparan. Pero en cuanto salió por la puerta. Todo fue a peor. Porque podríamos hacer algo. Todas las noches aparcaba el coche en la puerta de la casa de Laura. Le hacía fotos. Le llamaba por la noche, por la madrugada. Le seguía dejando cartas. Y entre algunos escritos. Le dejó las siguientes palabras. Una vez despedido. Tú no serás capaz de controlarme de nuevo. Muy pronto me agrietaré bajo presión. Y enloquecido destruiré todo a mi paso. En medio del 86. Este sujeto. No solo la amenazó a ella. Sino también a varios compañeros. Decía que se vengaría. Que esto no quedaría así. Y los jefes se cansaron de él. Estaba más centrado en acosar a Laura. Que en trabajar. Y por tanto. Le despidieron. Pero no solo eso. Sino que además. Le prohibieron acercarse a su antiguo trabajo. La chica en este punto respiró aliviada. Porque pensaba que al ser despedido. La dejaría en paz. Pero lamentablemente. Ahora Richard. Tenía más tiempo libre. El cual. Invirtió en ella. Su acoso. Era tremendo. Y en 1988. Le dejó un pequeño sobre. En el parabrisas del coche. Y al abrir el sobre. No solo había más amenazas. Sino también. Una copia de la llave. De la casa de esta mujer. Lo que daba a entender. Que este sujeto. Seguramente. Se coló allí. Cuando ella no estaba. Es por ello. Que el 2 de febrero. Solicitó. Una orden de alejamiento. Contra este sujeto. La cual. Le fue concedida. Pero al principio. Era de forma temporal. El juicio para que esta fuera permanente. Se fijó. Para el día 17. Pero por desgracia. Dicho juicio. Jamás llegó. Ya que él. Fue más rápido. El 9 de febrero. Este tipo. Se gastó el poco dinero. Que le quedaba. En una escopeta semiautomática. De calibre 12. Y también. En gran cantidad de munición. Su idea entonces. Era organizar un tiroteo. En su antiguo trabajo. Concretamente. El 14 de febrero. Pero. Por un motivo que desconocemos. Decidió esperar. Hasta el día antes del juicio. El 16. Se armó con su nueva escopeta. Un rifle. Dos pistolas. Bandoleras de municiones. Atadas al pecho. Y un recipiente. Repleto de gasolina. Tras ello. Se subió a su vehículo. Y se plantó en SL. A las 3 de la tarde. Se bajó del coche. Caminó hacia la puerta. Y sin pestañear. Disparó a todo aquel. Que se cruzó en su camino. En total. Acabó con la vida. De 7 personas. Cuyos nombres. Eran los siguientes. Lawrence Kane. De 46 años. Wayne Williams Jr. De 23. Ronald Duny. De 36. José Lorenzo Silva. De 43. Glenda Moritz. De 27. Rona Steven Reed. De 26. Y Helen Lamparter. De 49. Pero no contento con esto. El sujeto. Siguió disparando. E hirió gravemente. A otras 3 personas. Gregory Scott. Richard Townsley. Y Patty Markott. Mientras disparaba. No paraba de repetir. Que todo aquello. Era culpa de Laura. Que Laura. Lo obligó a hacerlo. Todos los testigos. Veían claramente. Hacia dónde iba. Y su destino. Era el despacho de Laura. Con lo cual. Mientras se iban escondiendo. Llamaban a emergencias. Decían lo que estaba pasando. A dónde iba Richard. Qué quería hacer. Y evidentemente. La propia Laura. También se enteró de esto. Pero por desgracia. Fue demasiado tarde. Y el sujeto. La atrapó en su despacho. Instintivamente. La chica cerró la puerta. Pero él. Disparó dos veces. A través de esta. El primer disparo. No le dio. Pero el segundo. Le hirió gravemente. En ese momento. El atacante asumió. Que la chica estaba muerta. Y por ello. Se retiró. Hubo tantas personas. Que llamaron a emergencias. Que los SWAT. Y varias ambulancias. Ya estaban allí. El edificio estaba rodeado. Había hasta periodistas. Y durante cinco horas. Richard Farley. Fue despacho en despacho. Y en cada sala en la que entraba. Agarraba el teléfono. Y llamaba a la policía. Soltaba tres o cuatro frases. Contaba lo que sentía. Lo que estaba haciendo. Y después. Colgaba. Se iba a otro despacho. Llamaba. Soltaba tres frases más. Colgaba. Durante cinco horas. El tipo estuvo así. Pero al final. Fue detenido. Veinticuatro horas. Después del ataque. La comisionada del tribunal de familia. Lois Keitel. Declaró permanente. La orden de alejamiento. Lo que significaba. Que este hombre. Nunca más. Podría volver a acercarse. A Laura Black. La cual. Tuvo problemas de movilidad. Durante el resto de su vida. No obstante. Cuando Richard Farley. Se enteró de esto. Hizo unas declaraciones. Que dejaron a todo el mundo. De piedra. Los trozos de papel. No detienen las balas. El juicio se llevó a cabo. En 1991. Y en él. Este sujeto. Fue acusado. De siete cargos. De homicidio capital. Y cuatro delitos graves. Adicionales. Richard en ningún momento. Mostró remordimientos. Sino más bien. Todo lo contrario. Decía que no lo podía evitar. Que no podía hacer otra cosa. Y según los expertos. Este hombre. No podía ser rehabilitado. Tenía graves problemas. Era obsesivo. Inestable. Y por el 17 de enero. De 1992. Este hombre. Recibió. Pena de muerte. A día de hoy. Este sujeto. Sigue esperando su destino. En el corredor de la muerte. Así que ahora. Es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y consideras que la sentencia. Fue justa? Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso. Tan interesante como a mí. Y que será así. Me dejéis un buen like. Y un comentario aquí abajito. Un comentario. Junto a por supuesto. La respuesta a la pregunta del día. La cual. Es la siguiente. ¿Creéis que este caso. En algún momento. Pudo haberse impedido? Y la palabra secreta. Es. Es. Acoso. Deja acoso aquí abajito. Y en cuanto lo vean. Cuanto pueda. Te haré like. Y ahora sí que sí. Voy despidiéndome. Aquí abajo. Tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Y todas pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch. Y seguramente esté en directo ahora mismo. Y por ahí notifico los cambios. Las novedades. Y multidechordas más. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.